Lo siento, no puedo más con esto Yo no sé qué hacer Me enamoré de ti en un día Y no sé por qué Hiciste relacer mi vida Aun sabiendo que el nuestro No podría ser Esta situación De verte dando algo escondida No puede seguir Me daña sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado Con otro querer Y así yo vivo mi vida Y así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida Y así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre a mi lado No te vayas sin saber suerte Ay, tú te amo Debes entender Que ya no seguiré viviendo En este nuevo amor Que se deshacer con el tiempo Y hoy que estoy llenada Y ya te recordaré Nunca olvidaré Que me perdí en tu mirada Y a través de tu mirada Logré saber cuando te amaba Y hoy te marchas de mi lado 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 Soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo Cuánto te amo Muchas gracias